Hola amigos de Mani Pistache Pugs ¿Tienes un pug pequeñito que acaba de llegar a tu vida y siendo tan chiquilina e indefenso ¿le quieres dar los mejores cuidados para que pueda crecer sano y fuerte? Pues no te despegues de este video porque en el te diremos cuáles son todos los cuidados que debes de tener con tu pug en toda su vida como cachorrito en nuestro video de cómo cuidar a tu cachorro pug Tener cachorritos pug puede ser una tarea difícil así que debemos estar muy pendientes de muchas cosas para asegurarnos de que nuestros chiquitines puedan crecer saludablemente y sin contratiempos Una de las cosas que debes de saber es que incluso las mamis pugs pueden no estar del todo listas para crear a sus propios cachorritos por lo que pueden ocurrir accidentes en los que los pueden llegar a aplastar no darles comida o incluso rechazarlos Por eso es importantísimo maximizar los cuidados de los pugs bebes durante sus primeras horas y días de vida Por eso acá te vamos a platicar sobre etapas clave por las que pasan los cachorritos y los cuidados que debes de tener para poder cuidar a los pugsitos recién nacidos y llevarlos a tener una vida saludable Primera etapa de recién nacido o neonato que va de los 0 a los 15 días aproximadamente Durante esta etapa tu pugsito se dedicará en esencia a comer y dormir la mayor parte del tiempo En este periodo pueden oler aunque aún están subdesarrollados su sentido del olfato Puedes saborear, puedes sentir frío y también dolor Los consejos que te damos durante esta etapa son los siguientes Es de vital importancia que en esta etapa mantengamos a nuestros pugsitos en un lugar resguardado del frío ya que aún no han desarrollado su capacidad de regular la temperatura corporal Además serán completamente dependientes de su mami pug para ser alimentados Su sistema digestivo aún está desarrollado en su totalidad por lo que la madre lo tiene que estimular y notarás que inclusive les lamen el vientre y la zona perianal Así llegamos a la segunda etapa que es de transición que va de entre los 15 a los 30 días de nacidos En esta etapa los pugsitos empiezan a abrir sus ojitos y a descubrir todo el mundo que tienen a su alrededor Por otro lado tanto su olfato como su audición se empiezan a desarrollar de forma muy rápida para poder conocer todo lo que les rodea También sus dientes empiezan a salir empiezan a caminar con facilidad y ya pueden hacer sus necesidades solos sin necesidad que su mamá los estimule Consejos durante esta etapa En esta etapa es necesario empezarlos a estimular con diferentes sonidos y olores para que se familiaricen con ellos Adicionalmente es bueno tener diferentes juguetes que pueda morder para evitar que muerda cosas que no queremos que dañe y empezar a inhibir la mordida jugando con él para que aprenda que no debe morder de forma brusca las manos de las personas Asimismo es importante seguir manteniendo el espacio en donde se encuentran los cachorros lo más limpio posible para prevenir la presentación de enfermedades Recuerda que si te suscribes a nuestro canal y nos mandas un mensaje a nuestro whatsapp te harás acreedor a los más de 200 stickers de pugs que tenemos para ti Y también te decimos que ahora ya tenemos coffee por si un día nos quieres regalar una galletita o un cafecito a nuestro puppy book Tercer etapa de socialización que va de entre los 30 a los 90 días de nacido Durante estos días el cachorro inicia su proceso de conexión con el mundo exterior de una forma social Empieza a aprender a cómo relacionarse con los otros cachorros donde sus hermanos y su mamá se encargará de enseñarle a cómo jugar con qué intensidad, el grado de fuerza y también le enseñarán a inhibir la mordida mientras juega También empieza a aprender a cómo socializar con los humanos donde todas las experiencias que tengan con humanos marcarán cuál será su comportamiento de ahí en adelante Los consejos que te podemos dar en esta etapa son los siguientes En los primeros 60 días el cachorro debe estar con su mamá para que ésta le pueda enseñar todo lo que necesitas saber a nivel social Alrededor del día 70 más o menos es ideal empezar con el adiestramiento básico de tu Puxito aprovechando su desarrollo mental y altísima curiosidad que le ayudará a aprender todo lo que quieras enseñarle Pero eso sí, es importante empezar con cosas sencillas como quedarse quieto, sentarse, acostarse, dar la patita y hay que recordar que en este entrenamiento debe hacerse siempre desde el refuerzo positivo es decir, a través de premios Cuarta etapa que va de los 90 a los 180 días Durante este periodo tu Puxito empezará a establecer su puesto dentro de la manada tanto con humanos como con otros perritos De acuerdo a las experiencias que tenga durante esta etapa el cachorro aprenderá con quién debe ser sumiso y a quiénes deberá dominar Por otro lado durante esta época sus encías necesitan de mucha estimulación por el crecimiento de sus dientitos Es por esto que en este tiempo es posible que la mascota tienda a destruir cualquier objeto que se le cruce por el camino Los consejos durante esta etapa son los siguientes Es importante continuar con el ejercicio de socialización con otros perritos y animales y cualquier especie con la que vaya a tener contacto a lo largo de su vida para que establezca su rango dentro de su comunidad También es crucial permitirle jugar en abundancia con otros perritos de diferentes tamaños y edades para que aprendan con qué fuerza e intensidad puede jugar con cada uno de ellos Y un consejo muy importante por si quieres que tu mascota no destruya todo lo que hay en tu casa Es tener una gran variedad de juguetes para que muerda e irlos intercambiando cada semana para que tu peludo tenga con qué estimular sus dientes y les resulten novedosos Te dejamos varios ejemplos de estos juguetes en la descripción del video Etapa de adolescencia que va de los 180 a los 540 días Luego de pasar por todas las etapas anteriores tu mascota tendrá claro que pertenece a una manada donde hay personas, más perritos e incluso otros animales con los que tuvo contacto El comportamiento de dicha manada influenciará de aquí en adelante el comportamiento de tu puxito Ahora bien, durante esta etapa empezará a darse todo el proceso hormonal sexual Por lo que si la mascota no está esterilizada iniciará a manifestar comportamientos sexuales como marcar territorio, montar otros animales, piernas de personas o peluches Los consejos que te podemos dar durante esta etapa es que debe procurarse la socialización con integrantes extraños a la manada para que tu puxito se acostumbre a estas dinámicas y que más adelante no muestre agresividad cuando se encuentre en una etapa adulta E inclusive si no tienes pensado que tu puxito tenga bebés también podrás empezar a pensar en la opción de la esterilización de tu pux En conclusión, nuestro puxito a lo largo de esta etapa de cachorro sufrirá de muchos cambios Pasará de ser un mini pux frágil y delicado a una maquinita de hacer travesuras pero también de cariño, así que cuídalo mucho, protégelo, aliméntalo, juega con él, edúcalo y sobre todo dale todo el cariño y amor que se merece y verás que siempre te lo devolverá con creces Y comenzamos con nuestra gustada sección de saludos no sin antes agradecer todos los mensajes de cariño y apoyo por la salud de nuestros queridos abuelos Puck que desafortunadamente ya se encuentran perfectamente de salud Ahora sí, comenzamos Abel Almonte y Chinito de Michoacán Abril y Taquito, Adriana González, Ágata de Venezuela, Aguayo y Rocky, Agustín Soto desde Chile Alian y Chanel, Nelia León, Monterrubio Alberto y Denis, Alejandra Olalde, Alexa y Nia Alexander y Luca, Alexis y Poncho, Alexis y Kerimaki Alex TG, Alfonso Villalobos, Alicia y Doki y Kane Alison Lissette y Max, Alison y Max Amadeo Pascinato y Rocco, Ana y Diany Andrea de Medellín, Alexander de Morelia y Luca Andrea y Puca de Tijuana, Andrés y Maxi Andrey, Anemi, Lala y Frodo Ángel Anubis y Suspuxito, Romy y Julieta Ángel y Frank, Ángel y Max Ángel y Rosario, Leiva, Darío, Bruno y Pugi Angelita Sánchez, Evangelista y Rufo Ani, Guaqui y Pedro Ani y Tairón Anomi, Giselle y Tyson Antonio y Chatita que está en el cielo Aracel y Aragón y Lili Aracel y Maclovio y Romero Arian y Libier de Guadalajara Ariel, Pug y Kika Arte y Clase, JD Arturo y Nena Ángel y Pibudi que fue de su cumpleaños Aien Sasuki, Tepupi Ailín, Eduardo y Botitas desde Tijuana Ayrton, Polly y Daisy Barba Negra y su Pug Niña Beatriz Cisneros, Bella, Berenice y Chia Berta y Bruno Beto Fernando, Tabata y a su perrita Kika de Iztapalapa Blanca Mendoza y Lucas Blanca y Mora y Lalo Bodoque, Bol Basur que fue de su cumpleaños Boyo, Bomberos, Tecomani, Chop Bonnie San y Jeremy Bonnie Briding, Dolly y Gordo Bruno, Bruno y Camila Sara y Elías Bruno y Stitch Brian de Honduras Brian Luis, Maite y Cinderella y Mr. Cachetes de Arizona Buster de Chris Max Caleb y Yoyo Cami, Sofía y Canelita Camilo y Bruno Camili y Monchi Kali, Carlos Ramírez y Luqui Carlos y Laika Carle y Cielo desde Perú Karina Uzumaki Carolina de Colombia Catalina y Amaro desde Chile César, César Emiliano y Yoxi César y Azupuk desde El Cielito Chata, Chata y Jocelyn Chato, Chay de Poza Rica Chica Chuaas de FG Chompiras, Chuy Ciro Alves Club Loaiza y Azupuxito que cumplió un añito Coca Cooper desde Guanajuato Coralín, Cayo, Luna y Greñitas Cristina, Lucas y Mateo de Veracruz Cumi, Pugi, Fettuccini y Gansita Coquito, Dabne Dabne Nieto Dana, Rita, Luna Dante Díaz Dabla Casta John y Luis117 Dai y Daisy desde Cuba Dai y Tiki Leyanira y Laika desde Colombia Darla, Diana Karina Bingo y su Dogo y su Pitbull Diana Rodríguez y sus dos Pucsitos Donavani, Rolly Doris, Medina Billy, Kia Cooper, Chanel Y G-Hat Doctor Aguacate Doctor Luis Pérez Rodríguez Duque desde Honduras Duque y Max Duque y Max Que está en el cielo Dulce Cruz Edgar Alejandro Y Drake Eduardo y Yescas Eduardo Orellana Eduardo y Biscocho Edux y Jakes El Chems 20 El Chino El Coyo 306 Dios Eli Cruz Eliana y Puchito Eliezeriana Medina desde Venezuela Elis Prado Elliot Eltoni Emily y Chapi Eric González Y su Pucsito que está en el cielo Eric y Rock Erika Martínez Brian Sat, Kiel Y Bingo Erika y Camila Hasta Chile Ernesto y Frank Estefan y Franco Esther Díaz y Coca-Poo Eva Ramírez Ezequiel Mariana y Yaret Familia Juárez Respo y Rocky Fátima Peña Y Taquito Luna Fer Esteves Su papá Y Skyler Fernanda Fernanda y Toby Fernando de Jesús Fernando Monique y Loki Fernando XD y Lila Fiona y Goyo Fire3x Y Bruno FlacoFla YouTube Clays Francisco Coros Y Copa Le Puc Francisco Manuel Frank Franky Funi Vital Fútbol Javier Y Terry Gabriel Toscayo Y su Pucke Cumplianitos Gabriel Yquimbo Gabi Juega y Bu Gapi el Perro Puc Elizabeth Max Y la Familia Valencia López Genaro y Monsan Goku Otaku Gordo de Michoacán Griezmann Y Peter Pan Hanna Hania Sopía Happy Girl Ingrid Y su Pucsita Maya Ari Y a Gorda Que está en el cielo Hays desde Perú Hecker Mexicano Cookhead Y Peabody Héctor Isaacio Ellen Emenaya y Homero Hilda y Isabelita hasta Bolivia Ian Santana y Sansón Iker Iker y Maki Ileana y Zeus Inés y Frijolito Isabel Pacheco desde Guatemala Isabela Ismerder y Rocky Itzai García Hasibi y Loki Javid y Rubí Jefferson Lainez Gess y Pomelo Jessica Martínez Josué y Aqua Jessica Titi Duke y Dante Jesús Gamer Pro Jesús Red Princesa y Pukki que está en el cielo Jesús y Max Jonathan Valentín Johanna Mimi Coco Estela y Puka Joker Jordan y Fettuccini Jorge Palacios y Nacho Jorge Romero Jorge Vargas y Arumi José José Carlos Jocelyn Joy desde Honduras Juan Pérez Juliet Karen y Blue desde Chile Canencia Flores y Loki Carielly Iker Iván y Toby Karina Alves Carolina y Bruno Katana Kathy y Hashi Kenia Kenia y Holly Kevin de Jesús y Laila Kevin Mike y Mayra Keila Kiara Kimberly y Gracie Kimbo Kirby Kitsia 123 y Cachito Cratero el Crack Cristel y Luca Laika Mayita Princesa y Estrellita Las Aventuras de Chems Lautaro Gamer Lautaro Pug Letty y Sky Levi Lian Musi Conce y Molly desde Perú Lili Bernal Lili Monty Rolly y Snoopy Lilia Santos Lizette y Manchas Jeffrey desde Perú Lobo Lola Valeo y Sargento Lorena Guzmán Lorena Mariscal Luna y Camila Loro Cac Rey de las Aves Lora Esquiroz y Canela Luca Paguaro Papá Tío de Jesús Lucas Lucas de Chihuahua Lucas y Tony Angelito Lucero y Coqui Pug Lucy Demper y Skyla Llora Dem Convolde de Alemania Lucia y Morris Luciano Flores Luciano Poncho de Bolivia Luisa Paola Lucas de Colombia Lunita Pug Luz Miriam desde Colombia Luz Moabando y Chanel desde Colombia Linatica X Blink Magui Magui Manichui Marcianita Marconina y Rex Mardoneo María Acosta y Romina María Cortés Paco y Burbuja María Eva y Zoe Mariana Genoveva María Lozano Giselle Noami y su poxito negro Tyson María Macís y Bongo desde Costa Rica María Paco y Burbuja desde Colombia María Paula Bravo María y Coco Mariana y Samuel Mariana y Donita Marili y Monchi Marinela y Lulu Mario y Hugui Maritza Alfaro Marta Cecilia y Katia María y Cruz Serrano Mateo Mateo Nieves Mateo Santi Miranda Mati Spider Mati Max y Azu Maxito Maxi Drobloxi y Nina desde Colombia Maite y Rocco Mega Osman 10 y Duquesa Melisa Cookie Maite Mia desde Japón Michelle Neco y Mane Miguel Ángel y Lucas Miguel Beltrán y Rocky Miguel Mendoza de Venezuela Miguel Puxito Milagro Galindo y Lola Milagros y Surfi desde Perú Milei y Sensei hasta Colombia Michelle y Miquela Mochi y Rex desde Guatemala Monia Vidal Mirna y Camila de Monterrey Nala desde Bolivia Nala Eichi y su canal y su Puxito desde Chile Noami Ikira Narda y Chat Natalia Polo y La Pucci desde Venezuela Nati Nais y Plebes Nethalí y Dante Nesli Ruiz Nenuca y Princesa Neuro Toxin y Max Naomi Isitlali Oscar Osmar y Máximo Oscar Lucas y Marina Ova Pablo Científico XD Pablo y Tulum Panchita Paqui Muscoso Buscar Patricia Fernández Paola Barco Simba y Kika Paulina y Frank Piggy Berto Ponchito Chata y sus hijos Priscila Mon Dayami Dayreni Daniela David y Berenice Puchi Puchito Puck34 Puck Rolly Baby Puck Berto Puximaz Ikumi y Naomi Puxi Rolly Puxito Julio Pupita Luna Pupi Radamanzan y Bruno Rafael y Rufino que está en el cielo Rafaela Chanel desde Ecuador Rafita Romeo y Renato Ramón y Chilindrina Rebeca y Billy Reiko y Hansel RG4 Nano y Spike Rita la Puxita Rita Sánchez y sus dos Puxitos Roberto y Gastón de Chile Rocio Campos Simón Valentino Paris y Nina Rocky de Venezuela Rocky y Chato Rolly y Rolly el Puxito Román Román y Tadashi y Hashira Rosa Aguilar Balag y Bella Rosario Valencia Roxy Rodríguez y Skyler Roxy Rivera y Dóla Rupas Game Sayayin Soul y la Princesa alias Chatita Salome Carrasco Salvador Rocky y Chato Sammy de la Mora y Cooper Samuel Galleta Sammy Barlo nuestro amigo que rescató a un Puxito y que le mandamos un gran aplauso Santi Mia Lily Yaya y Dennis Sara y Mia de Veracruz Sara y González Sarita Sarita Judith Natalia Puck Sayumi Selena y Quintanilla Bibibibibib Domdom Selena y Nina Sergio y Pupi Gamer Chantal Chinobu Cocho y Chanchito Tilen Rios y Rocky Silvia García y Luqui Sofía Valentina Sonia y Chatita Sonia Gigi Maya y Dylan Sonic Sinfonía Son Son Sparky Spike Spike Ortiz Spike de Mérida Venezuela Taliza y Tarón desde Bolivia Taquito Luna y Puka Teodoro que cumpleaños y Dylan Teolorca 757 Teresa y Moca desde Porterville Thanos de Ecuador Tepuk Puk y Panda Teax Pro YouTube Tori Megan desde Chile Toca Javi y Lulu Toronto desde Venezuela Tunder Useless 69 Hugo Zapopan y Lolis Valentina Ramírez Valentino Hazo y Gidget Valeria Amparano Valeria Yescas XD y Fiona Very Good y Rocky de Montreal Vicente Carvajal y Loros Paco Víctor González y Joy Puk Vida de Cheaposting Copilation Virginia y Benito Viviana Ávila Viviana Londoño desde Colombia Yaren y Galletita Jimena Saray y Cosi Xpandita X Chuña y Oso Yoda desde Chile Yosho Yulisa y Soy que recordamos con mucho cariño Yajid y Kira Cero y Taquito Zeus Puk Zeus y Chilaquil Zora Ríos Perlita y Dante y Zoraima y Grata de Venezuela Les agradecemos a todos por vernos y recuerda que la mejor información para tu Puk te encuentras con nosotros Mani Pistache Puk